Lolo, llegaste a 50 goles con la camiseta de Peñarol. ¿Qué tiene diferente este gol? Tiene diferente todo lo que dije hoy. Eran muchos los sueños que uno tenía de poder vestir de nuevo esta camiseta. Y para mí es una noticia llegar a los 50 goles con Peñarol y más en mi debut. Y nada, siento muchas emociones, son muchas cosas, son mucha gente que quiero abrazar. Mi mamá, papá, mis hermanos, mi novia, mucha gente que estuvo estos últimos días conmigo. Y la verdad que esa gente, así como ya ahora sé a todos mis compañeros, también agradecerle a Rossi porque se lo dediqué dentro de la cancha por la jugada espectacular que hizo. Es un jugador joven, un jugador del club y bueno, a eso hay que darle para adelante.